¡Suscríbete al canal! La verdad, para jugar esto, jugáis Galaxy. O sea, es la versión Galaxy, entre comillas, low cost, por así decirlo, que es la nueva versión que juega Kit de Tenjo en Arc 5, me parece, que es cuando salieron. Y más allá de los X-Tid, el resto es una mierda. Entonces, bueno, salió soporte nuevo en Brawl, en Brothers of Legends, por lo cual, pues, a la hora es algo más jugable. Pero aún así sigue siendo un mazo, que la verdad me recuerda mucho a estos de invocación rango 4 de X-Tid genérico, pero peor. Entonces, bueno, a ver, se enfocan en invocar unos monstruos de máquina de nivel 4, también hay uno nuevo de nivel 6, y luego regular los niveles para pasarlos a nivel 8. Si no consigues hacerlo, te comes una polla. O sea, eso está clarísimo. Y el mazo, pues, bueno, o sea, es eso, invocación y demás. Lo que pasa es que no tiene muchas cartas. Tiene, creo que son 4 o 5 monstruos. O sea, no tiene 6 monstruos, de los cuales 4 son útiles. El resto son bastante meh. De cartas mágicas tiene 2. Las cuales solo una es útil, que es meh. Y luego cartas trampa, que son bastante mediocres. Luego, además, salió una carta que funciona con ellos, una carta nueva, en Brothers of Legends, que sí que la llevamos en la build, pero no es buscable, siendo la mejor carta del mazo. Entonces, pues, bueno, ¿qué queréis que os diga? Es un mazo que para jugar esto, jugáis Galaxy. ¿Es más caro Galaxy? Sí. ¿Es mejor que esto? Mucho mejor. Entonces, pues, bueno. El mazo, lo bueno que diría es que es muy barato. Es muy barato y lo podéis mezclar un poquito con lo que queráis. Entonces, bueno, eso sí que es un punto bueno. Entonces, vamos a ver un poquito la build. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace en best premium por si queréis apoyar el canal económicamente. Y el botón de unirse al de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros también que estamos en Twitch. Entonces, pues, pasaros por ahí que jugamos a todo y hacemos de todo. Así que lo pasamos muy bien. Entonces, pues, bueno, que seáis más y así nos lo pasamos mejor. Entonces, vamos a ver el mazo de Galaxy, que me lo quiero quitar de encima bastante rápido, la verdad. ¿Para qué engañaros? Para empezar, vamos a llevar triple el Cypher V-Plane. El Cypher V-Plane es el nuevo monstruo que ha salido en Brothers of Legends. Y es un poquito mejor que el resto. Cuando se invoca un Cypher, se invoca especial desde mano, lo cual no está mal, ¿vale? Porque vamos a muchas veces invocar normal. O sea, hay un Cypher que tenemos que es para invocar especial porque este mazo es de going second obligatorio. Entonces, se invoca especial si el oponente tiene monstruos. Y luego cae este V-Plane. Además, luego tiene otro efecto que podemos seleccionar dos Cypher en campo y los cambiamos a nivel 8. Entonces, de esa manera, vamos a hacer el Cypher Dragon y empezamos a hacer toda la parafernalia de Steed, que es por lo que funciona el mazo rango 8. De nuevo, es un Galaxy, versión peor. Aparte, luego tiene otro efecto. Y es que, si esta carta es destruida por un batalla o por efecto de carta y mandada al cementerio, podemos desterrar esta carta del cementerio para añadirnos un monstruo de Cypher del de Calamano. Un efecto de búsqueda que no está mal. El problema es que te lo tienen que romper. Y esto, obviamente, lo vamos a usar para Steed. Entonces, en campo no se va a mantener. Aún así, no es mala carta. Como ya os digo, de lo mejor que tiene Cypher ahora mismo. Y se nos va a invocar especial. Es una invocación especial de gratis siempre que caiga un monstruo Cypher a campo. Ojo, es muy importante. Se puede aplicar también con los monstruos de Steed. Entonces, eso también está bastante bien. Luego vamos a llevar triple el Cypher Twin Raptor. Quizás es el mejor monstruo que tiene el mazo. Y ya es mucho decir. O sea, ahora cuando veáis, no es mala carta, pero tampoco es muy destacable. Pues, en fin, podéis hacer un baremo. Si el oponente controla monstruos y nosotros no, lo invocamos especial. Por eso os digo que es un hard coin second. Si no, que es lo que os va a pasar. Casi el 100% de las veces lo invocáis normal. Y además, una vez por turno, podemos descartar una carta para invocar un monstruo Cypher del deck o de la mano. Entonces, no está mal porque te va a servir para invocarte casi siempre el Cypher Wing. Que luego utilizaremos para remodelar niveles. Aún así, bueno, no está mal. Pero como ya os digo, no es lo mejor. Además, si hacemos este efecto, eso sí, estamos limitados a la invocación de Cypher. Ojo, cuidado. Entonces, tenéis que tenerlo muy muy en cuenta. Luego, triple del Cypher Wing. Este, pues bueno, no es muy allá, pero sí que es cierto que es algo útil. Si controlamos un monstruo Cypher, lo podemos invocar especial desde la mano. Lo cual está bien porque nos está generando un cuerpo automático en campo. Y luego nos regula niveles para convertir a nivel 8. El problema es que perdemos un monstruo usando este efecto. Ya que él a sí mismo se tributa para aumentar todos los monstruos que controlemos el nivel en 4 de los Cypher. Ojo, muy importante. ¿Qué problema da esto? Que perdemos al propio monstruo. Entonces, sí que es cierto que con el Biplane y el Raptor vamos a tener 2, pero es que te vas a bajar solo un Extid. Entonces, al final, es un mazo que Galaxy te baja 2, 3 Extid de promedio en un turno. Este baja 1. Entonces, por eso os digo que es un poquito peor que el Galaxy. Pero bueno, aún así, esta carta no está mal y hay que llevarla. Y por último, vamos a llevar uno del Cypher Stranger. Una carta que sería buena si la carta nueva fuese Cypher. Ya que cuando esta carta es mandada a Cementerio, ya sea desde campo, como Material Extid, por Fulis Burial, por Descarte, nos va a añadir una mágica o trampa a Cypher. Entonces, tiene un efecto muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que no hay cartas mágicas o trampas Cypher útiles más allá de esta, que es la que estamos llevando, el Ranked Magic Cypher Ascension, y tampoco es muy buena. Entonces, estamos llevando uno para buscar la única carta que podemos buscar. ¿Por qué? Porque Double Sposure, que es la nueva carta de Brother of Legends, funciona con los Cypher, porque tiene efecto para Cypher, pero no es Cypher. Y es la mejor carta que tiene el mazo de cartas mágicas trampa. Bueno, Konami haciendo arquetipos que, en fin. Luego tiene otra carta mágica, que es el Cypher Interference, que también sale en Brothers of Legends. Pero no es muy bueno, porque realmente para lo único que te sirve es para aumentar el ataque de un monstruo en batalla. Entonces, pues al final... Y las cartas trampa, tampoco os penséis que son muy allá. Entonces, bueno, llevamos uno para buscar esta, un poco más. Para hacer la Ranked Up y bajarnos encima de un rango 8 el Neo Galaxy y Cypher Dragon, no por otra cosa. Después vamos a llevar, como es un mazo de rango 8, y de monstruos máquina de luz, vamos a llevar Triple Guardian of Order. Si controlamos dos o más monstruos de luz, podemos invocar esta carta especial desde la mano. Y solo podemos controlar un Guardian de Luz. Nivel 8 de luz. Entonces esto está muy bien, porque vamos a tener los Cypher. Bajamos, por ejemplo, normal el Twin Raptor. Vamos a bajar especial el Biplane al bajar el Raptor. Y ya tenemos esto en campo. Luego, si encima bajamos el Wing, pues ya está. Podemos regular niveles, podemos hacer varios exdits. Entonces no está mal. Además, punto bueno que tiene esta carta. Si tenemos varias en mano, podemos jugar las varias en el mismo turno, porque no es un Hard One per time. Lo único que solo podemos controlar un Guardian of Order. Pero si, por ejemplo, cambiamos el nivel a uno de los Cypher, bajamos un Guardian of Order, hacemos exdits de rango 8, ya no controlamos Guardian of Order, podemos bajar un segundo. Entonces está bastante bien, porque te genera varios materiales en campo. Después, para acelerar las invocaciones, porque como ya os comento, necesitamos tener varios niveles en campo, o sea, varios monstruos en campo, materiales, vamos a llevar Triple Sammoner Monk, que vamos a poder descartar una carta mágica para invocarnos un nivel 4. Lo vamos a usar con el Cypher Twin Raptor, y empezamos a comprar a partir de ahí. Pero también es muy importante con los Gadgets que vamos a llevar. Vamos a llevar doble del Gold Gadget y doble del Silver Gadget. ¿Por qué? Porque todos son de máquina. Entonces, si invocamos este normal o especial, es un iniciador más. Es generarnos más recursos. Sí que es cierto que esta solo aumenta el nivel a los Cypher, ¿vale? Pero la carta que os digo, Tablo Sposure, podemos seleccionar dos niveles 6 o inferiores, monstruos cualesquiera, pueden ser Cypher o no, por lo cual, el Sammoner Monk y los Gold Gadget también se aplican, y los Silver Gadget también se aplican, y doblamos sus niveles. Por lo cual, nivel 4, nivel 4, nivel 4, hacemos nivel 8. Así que vienen bastante bien. ¿Por qué? Porque si tenemos un Hermonk, podemos bajar esto, con esto bajamos esto, con esto bajamos esto, y ya tenemos varios materiales. ¿Qué no? Pues invocamos normal esto, cae esto, bajamos esto, esto... Entonces, es simplemente generarnos cadenas de invocación. Sí que es cierto que esto nos hace susceptibles a cualquier handtrap de negación, ya sea un Asblosson, ya sea Effed Veiler. Pero es lo que hay, gente. O sea, el mazo no tiene casi monstruos, entonces hay que buscar una manera de generar varios recursos en campo para que no te quedes solo con un Next Deal. Por último, vamos a llevar triple Nibiru. Es la mejor handtrap que se me ocurre para el mazo. ¿Por qué? Porque esto te rompe monstruos en campo. Entonces, pues ya está. O sea, el mazo de Cypher es igual que un Galaxy. Es para ir a Hardway en Second, por lo cual, plantarle a un monstruo al oponente no es problema, porque lo barremos muy fácilmente. Por lo cual, el Nibiru nos va a venir muy bien, dado que nosotros casi no invocamos, y el oponente seguramente sí. Aparte de cartas mágicas, triple doble de Sposur. Como ya os digo, la mejor carta que tiene el mazo, y no es Cypher, lo cual es un problema. Seleccionamos, como ya os he dicho, dos niveles de 6 o inferior, de monstruos cualesquiera, y duplicamos su nivel. Entonces, todos los niveles 4 que llevamos van a ser nivel 8. Ya está, no tiene mucha más explicación. Además, podemos seleccionar un monstruo Cypher que controlemos, seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, y el nombre de ese monstruo se convierte en el del monstruo Cypher. Además, solo vamos a utilizar cada efecto de doble Sposur una vez por turno. Este efecto no está mal, pero sí que es cierto que no lo sueles usar mucho. Simplemente es para determinadas cartas que funcionen con Cypher. Luego, vamos a llevar una rank up Magic Cypher Ascension, que es la rank up que vamos a buscar con el Stranger, y es la que nos va a servir para cambiar uno de estos de nivel 8 a el Neo Cypher. ¿Qué hace? Pues es una rank up. De juego rápido, la podemos setear buscándola, o sea, la buscamos, la seteamos, y en turno al oponente, pues seleccionamos un Cypher Extid, que controlemos e invocamos especial un Cypher Extid con un rango superior. Ya está. Luego, aparte, también sí que es cierto, que gana el efecto de que gana 500 de ataque por cada nivel 4 o superior que controlemos. Entonces, es decir, vamos a hacer un OTK más fácilmente. Por eso es interesante también el combo de los gadgets y demás, porque te generas varios materiales, por lo cual vas a buffar a ese monstruo, y luego puedes utilizar esos materiales para hacer Extid. No está mal. Luego vamos a llevar triple, pot of Stravans como poder de robo. Como estáis viendo, el mazo... A ver, el mazo nos limita a Cypher por esta carta. Entonces, de extra deck vamos a bajar casi siempre Cypher. Por eso les llamamos dos copias, dos copias, dos copias, tres copias. Eso nos permite llevar Stravans. No tiene mucho más. Esa es la lógica de Stravans. Además, es bastante económica, entonces, pues bueno, abarata bastante la build, porque la otra opción es Prosperity. Vamos a llevar doble Extading Port. ¿Está muy bien esta carta dentro del mazo? Sí, porque es un control adicional. Aparte, los Cypher tienen todos ataques muy altos. 4.000, 4.500, 3.200, 3.000... Entonces, es fácil robarle un monstruo al oponente con esta carta. Le generamos un material más a uno de nuestros monstruos, entonces podemos robarle monstruos al oponente. Dolor Nothing para el combo Utopia doble, que lo vamos a llevar, porque el rango 4, como ya veis, baja muy fácilmente el mazo. Monster Reborn para invocar el cementerio. Harpy's Fever Duster, dado que es un mazo going second, y además es un mazo de OTK, tenemos que barrar el back removal para poder jugar, entonces es bastante necesario. Full East Burial para tirar el cementerio, sobre todo el Stranger, y buscar la Rank Up. Y por último, Cole by the Grave, apartado de cartas mágicas para defendernos de Huntraps. Y ya para finalizar, Triple Infinity Impermanence. Aquí podéis llevar Storm Strike, Compulsory, Tributo Tarrencial, un poquito lo que queráis, ¿vale? Cualquier carta de control. Yo, vamos, si no tenéis el Infinity Impermanence, yo llevaría Triple Strike, y ya está. Pero vamos, que Impermanence a día de hoy, la tiene casi todo el mundo. En cuanto al extra, bueno, pues vamos a llevar de primeras un Zeus. Full Steed, no está mal. Si se destierra, no hay problema, porque es que realmente Galaxy, vale, vamos a decirlo así, porque aunque sean Typhers, son todos monstruos Galaxy, tiene ya Steed muy potentes de por sí, entonces este es un remate muy, muy bueno, pero bueno, si no lo bajamos, tampoco hay problema. Vamos a llevar doble del X-Dragon, que es el que nos va a defender, ya lo sabéis, este lo vimos que salió nuevo en Warfront de Past. Doble del Neo, el Neo no está mal, o sea, se invoca con varios materiales, pero lo vamos a hacer con la Rank Up, el 100% de las veces, y una vez por turno, vamos a quitar tres materiales de esta carta, los monstruos que controlamos, no pueden atacar al oponente directamente, por el resto del turno, excepto esta carta, y además, por cada material quitado, tomamos el control de un monstruo del oponente, hasta la End Phase, pero si hemos aplicado este efecto, negamos sus efectos, y su ataque se convierte en 4.500, y además, sus nombres son Neo Galaxy Eyes Dragon, o sea, básicamente, copiamos todos los, hasta tres monstruos del oponente, en esta carta, y pueden pegar a todos los monstruos, el único que puede pegar directo es él, bastante bueno, o sea, te plantas tres monstruos de 4.500, no tiene mucho más. Luego vamos a llevar doble del Galaxy Eyes, el Cypher Blade Dragon, nos permite quitar un material para destruir, este nos va a rene virus muy fácilmente, vamos a llevar también triple del Galaxy Eyes, Cypher Dragon, simplemente porque es la receta base, o sea, básicamente, este es el que vamos a transformar en el Blade, es el que vamos a transformar en el Neo, en el X, entonces, como al final nos limitan a Cypher, tenemos que bajar este sí o sí, y tenemos que partir de la base de este. Vamos a llevar también, uno del Galaxy Eyes, Photon Lord, bastante bueno, simplemente por tener el control de negación, si cae bien, si no, no pasa nada. El Hope, bastante interesante, también para tener una negación, si cae bien, si no, no pasa nada. Y de rango 4, porque el mazo lo baja bastante, si no tenemos esa regulación de niveles, con el Exposure o con la Wing, pues bueno, podemos recurrir al combo de Utopia doble, para hacer OTK, porque ya os digo, es un mazo full goince con OTK, y si no, el Baguska, ya está, no tiene mucho más. Es un stun bastante bueno, que nos puede ir dando turnos, hasta que podamos hacer algo, no tiene mucho más. En cuanto al apartado de opciones, bueno, pues podéis llevar, por ejemplo, el Cypher Mirror Knight, que es una patata, pero bueno, si queréis llevar algo más de Cypher, no está mal. También podéis llevar el Cypher Interference, que es otra patata, pero si queréis llevar algo más de Cypher, bueno, es de lo poco que tiene el mazo útil. Luego de Exceed, podéis llevar Dragluvion, y Númeron Dragon, es otro combo también interesante, que podéis implementar para hacer OTK. Luego también podéis jugar, el Photon Dragon, que os permite, quitando un material, romper una carta, y lo podéis bajar sobre el Cypher. Y también, uno del Prime, que tampoco está mal, podéis bajarlo, y bajar encima el Cypher, o bajar encima el Armor of Fortune Dragon, o esto, lo que queráis, bueno, básicamente. Es un rango adicional. Y si queréis llevar algo de Link, dado que son monstruos de máquina, de nivel 4 de luz, yo os recomendaría Platinum Gachet, porque podéis invocar, y empezáis a hacer algo más de combo. No está mal. Aún así, el mazo, el tema de Link, le va a sacar poco provecho, porque, es que, son menos unos constantes, para generarte pocos materiales en campo, entonces al final, te interesa de esos materiales, convertirlos en Exceed. Poco más. Y no mucho más gente, este sería el mazo de Cypher, que os he preparado, ganador de la votación mensual, que es una mierda. Para esto jugáis Gachet. Esa es mi conclusión, o sea, mi conclusión final. Para jugar esto, jugáis Galaxy. ¿Galaxy es algo más caro? Sí. Dado que estáis dispuestos a gastar dinero en un mazo fan, gastadlo en Galaxy, porque esto me parece tirar el dinero, por poco que sea. Aún así, bueno, para los que lo tengáis, para los que seáis fans, pues aquí tenéis un mazo, que ya os digo, o sea, es muy sencillito, es generar materiales en campo, generar standards, iniciadores, y ya está, no tiene mucho más. Y bajar los Exceed. Y nada, os voy a dejar ahora con un pequeño combo, simplemente pues, para que veáis un poquito la mecánica del mazo, pero que ya os digo, no tiene mucho más. Es una mecánica típica de los mazos Utopía, los mazos de Time Thief, los mazos de Exceed de rango 4 genéricos. El Shuship, todo esto, o sea, generarte los materiales lo más rápido posible y hacer el Exceed. Poco más. Así que pasamos a los combos. Bueno, para este combo, que realmente no es un combo como tal, es simplemente una recreación de una de las jugadas de cuando estuve testeando, es un combo en el que, pues sería para ir segundo, obviamente, tendríais 6 cartas en mano, en lugar de 4, obviamente, pero bueno, es un combo que podéis hacer con 3 cartas y una carta mágica cualquiera, en el que pues vais a hacer un OTK y encima defendéis ese OTK. Bien, ¿en qué se basa este combo? Pues se basa en bajar un Hope para negar efectos de mágicas y trampas y así de esa manera va a entrar el golpe sí o sí y bajar el combo de Utopía doble para hacer 10.000 de daño al oponente. Bien, para ello lo que vamos a hacer es invocar normal el Summoner Monk. Con Summoner Monk vamos a descartar esto, Call of the Grave en este caso, pero bueno, puede ser cualquier otra carta mágica y nos vamos a invocar el Gold Gadget o el Silver Gadget, nos da igual cuál de los dos. A razón de ahí, pues como nos permite ese Gold Gadget cuando es invocado invocar un monstruo máquina, vamos a bajar el Cypher Twin Raptor y a partir de ahí podemos hacer más cosas. De nuevo, tendríamos dos cartas más que podrían darnos el descarte para el Cypher Twin Raptor o podríamos hacer otras cosas. Empezamos bajando ese Summoner Monk, activamos el efecto, descartamos, invocamos el Gold Gadget, Gold Gadget nos va a invocar el Cypher Twin Raptor y al invocar Cypher Twin Raptor, como se ha invocado un Cypher, se nos invoca especial el Biplano. Bien, ahora lo que hacemos es con el efecto de Biplano cambiamos el nivel a 8 de estos dos y los vamos a utilizar para hacer el Hope. Y luego, pues nada, esto simplemente vamos a hacer Utopia doble, con Utopia doble buscamos doble nothing y luego bajamos encima el Utopia. Vamos a ver. Ahí lo tenéis, bajamos esos Steed y ya está. Teniendo en cuenta que esto sería la Battle Saturno 2 pasaríamos ahora a la Battle Phase en la Battle Phase pues activaríamos el efecto de esa Utopia, pegaríamos, negaríamos, activaríamos Utopia doble, se pasaría 10.000 y si el oponente nos activa una mágica o trampa a través de la Battle Phase tenemos a Hope que nos lo niega. También aquí, en lugar del Hope, por ejemplo, podéis bajar el número 90, el Photon Lord y así podéis negar algún efecto de monstruo y si sabéis que el oponente pues os va a negar de alguna manera con algún efecto de monstruo. Como veis, pues bueno, al final es uno de los combos que podéis hacer porque como ya os digo son de estos mazos que al final depende de la mano que tengas pues puedes hacer un combo u otro y al final pues vas haciendo una cosa u otra dependiendo como todos estos mazos de rango 4 de Steed pues funcionan similar entonces pues bueno, esta es una de las opciones que podéis hacer de entre las miles que tiene. Y no mucho más chicos, este sería el mazo de Cypher para esta votación mensual. El mazo como ya os digo para esto jugáis un Galaxy que es mucho mejor pero bueno, como me lo habíais pedido pues aquí lo tenéis. Y nada más, como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale a like, suscribíos al canal si estáis suscritos, compartidlo, recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck que podéis hacer en el video pro. Recordad también que tendréis abajo el enlace de Miembres Premium por si queréis apoyar al canal económicamente y el botón de insalto de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros que estamos también en Twitch y bueno, agradecer a todos los que me aportáis en el canal tanto viendo los vídeos como en el apartado de Miembres Premium como con las donaciones en Twitch como con todo el apoyo que me dais que me permite seguir creando contenido. Por último, recordad que tenéis abajo en las redes sociales para que nos sigáis ahí y hacer que el canal siga creciendo y yo siga subiendo vídeos. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chao.